Bueno, gustando y gustando, seguimos cantando en esta hermosa noche. Veamos a ver qué dice por acá. Otra de esas bellas canciones. Y dice así. A ver si nos acordamos cuál es. Y vivimos como extraños tú y yo. Apenas nos hablamos, todo es discusión. Hay un vacío en corazón. Se haría demasiado un gesto de amor. Que si una caricia pueda salvar la ilusión. No dejemos que muera el amor. Si en el fondo nos debe partir. No dejemos que muera el amor. No es posible la vida sin ti. Te necesito. A ver si yo te veo llorar. Y siento que el dolor no se puede ocultar Me debes una oportunidad Si perdón lo pasado no vuelve a pasar ¿Por qué seguir sufriendo y no volver a pasar? No dejemos que muera el amor No es posible la vida sin ti No dejemos que muera el amor No es posible la vida sin ti No dejemos que muera el amor 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 No dejemos que muera el amor